¡Suscríbete al canal! No sé de todos estos años que eso no es posible. Tengo que enviar una copia a la empresa hoy mismo. O sea, que no te puedes plantar aquí y decirme que te vas a Bruselas, que te llevas a la niña y que te firmes esto hoy mismo. Necesito tiempo para pensarlo, hostia. Pero que te he enviado, Mario, un mensaje hace más de una semana. Mira, no todos perseguimos asesinos, pero también tenemos una vida, ¿eh? Es además esta mañana. Déjame pasar un poco de tiempo con la niña. ¿Me compras este balón? Claro. Y a ver si encuentras por ahí un tambo bien grande. Te aseguro que a tu madre le encantó irte a tocarlo. ¡Coño! Papá. Perdona, hija, es que acabo de encontrar un single de tu abuelo Manolo. Mira, con dos canciones. Esta no la conocía. Te he amado demasiado. ¿Sí? Selva. Efectivamente, Rita venía por el hospital de día. Y además de los dos con los que hablamos en el poblado chabolista, Chano y Azucena. Bueno, pues han pasado por aquí... Por lo menos cinco más de los que iban en la furgoneta de Rocío. ¿Me escuchas? Alto y claro, Víctor. Muy bien. Moisés escogía aquí a sus jornaleros. Gente sin lazos familiares, indefensa... Vamos, gente que sabía que no iban a protestar. ¿Y cómo consiguié esa información? Pues esa es la pregunta del millón. Tú puedes comprobar si hay llamadas de Moisés con alguien que trabaje aquí en un hospital de día. Sí, claro. Me pongo con ello. Perfecto. Gracias, Selva. ¡Suscríbete al canal!